¡Oh, Memen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Y aquí estamos en un nuevo video de Nubi Y en esta ocasión estamos en este juego de De Granny Y voy a hacer algo bien genial Voy a hacer algo que no he hecho Y es tratar de encontrar el oso Y regalárselo a Momo A ver qué pasa Hoy le voy a regalar el osito a Momo Pero no sé qué suceda Así que, espero que se diviertan muchísimo Que dejen muchos likes, se suscriban y compartan ¡Ah! ¡Oh! ¡Memen, me espantó! ¡Ay, Granny! ¡Me espantaste! ¡Ay! Te vas a quedar aquí por espantarme A ver, Memen Sí Bueno Voy a ir por el oso ¡Capidísimo! ¡A ver, Memen! ¿Dónde está el osito? ¡Ay! Voy a ver si no me ve Me viene la cochinada de Granny ¡Ay! ¿Dónde estás, Granny? No sé dónde te he ¡Ah! ¡Memen! A ver ¡Ah! ¡Me quedé atapado! ¡Oh! ¡Ya me quedé atapado aquí! ¡Oh! 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 ¡Memen! Ya se da el cajón Ya me quedé No atapado A ver ¡Memen! Voy a tirar el cuadro Y vamos a activar esto ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ay, Granny! Deja de estarme espantando Que la verdad sí me das miedo Estás bien fea A ver, Memen ¡Ahí viene la cochinada de Granny! ¡Vamos a agarrar el arma! ¡Ahí viene! ¡Ah! Vamos a ver A ver, Granny Lo siento, pero Toma ¡Memen! Ya le di Listo Ahora sí Ahorita primero tengo que hacer lo de la invocación de Momo Y para hacerlo necesito hacer una serie de pasos A ver, Memen Tengo la llave de Zafer ¿Qué? Tengo una parte de una escopeta No, no la quiero A ver ¡Memen! Vamos a hacer esto rapidísimo A ver A ver, ¿qué hay por acá? ¡Oh! La llave especial Memen A ver, entonces Voy a traer a Momo ¡Ay! Se va a poner bien genial Memen A ver Rapidísimo A ver, ahí está Este Estaba aquí ¿Qué es esto? No, no quiero delcado Necesito traerme el arma Para poder venir y caer Y por el desarmador A ver Memen Necesito ir rapidísimo por el desarmador Rápido 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 Necesito irme así de inmediato A ver A ver, Granny ¿Dónde estás, Granny? ¡Ah! Memen A ver, ahora sí Salgo por aquí ¿Quieres jugar? ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Toma! ¡Ja, ja! A ver si le disparo mucho Es que pasada ¡Ah! Se va igual Se va por poquito tiempo ¡Ven a Memen! Vamos a dispararle esta cosa A ver, ahí está Le voy a intentar disparar la araña No sé qué pasa A ver ¡Ay! Pero está cerrado Ay, bueno Tengo que salir de aquí Ya tengo el desarmador Necesito hacer las siguientes cositas ¡Ame! A ver, Memen Aquí está esto La llave estaba allá abajo No sé dónde ¿Aquí qué hay? Aquí nunca hay nada ¡Oh! Sí, está el melón también Digo, la sandía ¡Oh! Aquí está el código Memen A ver, a mí, a mí, a mí Rapidísimo ¡Oh! ¡Ay! Empecé a caer el matillo ¡Ame! Vamos a intentar escapar por aquí Ahí está esa parte La llave está allá arriba Al desarmador Sí lo necesito solamente aquí Memen, a mí, a mí, a mí Rapidísimo Vamos, vamos Necesito la llave del carro Esto está perfecto ¡Ahí viene Granny! ¡No, Granny! ¡Ay! ¡Más que pedida, Granny! ¡Oh! Memen Grani no me va a tapar Grani no me va a tapar A mí Memen Vamos a mí Vamos a mí Ya tengo lo de la llave del carro Que sí, tengo otra llave aquí luego, luego Oh, la llave de la casita A ver, Granny Granny Bueno, no viene La llave de la casita de juegos Ahí viene Ahí viene la cochinada de Granny ¡Ay! Hice mucho ruido con eso Memen Tengo que invocar a Momo A ver Estoy haciendo todo lo correcto Para hacer la invocación de Momo ¡Ay! ¡A ver, Granny! Me está siguiendo y me da miedo Bueno Ya te he hecho así Ahora me meto A ver ¡Ay! ¡Ahí va la Granny! Con eso tapado ¡Oh! Memen A mí, Granny Déjame en paz Me tienes que dejar en paz, por favor Oh Llave maestra Un pedazo de pintura La caña, aquí está A ver Pero si la llave maestra la dejo aquí ¡Ay! ¡Ay! También no la puedo abrir ¡Quítate Granny! ¡Quítate, por favor! ¡A ver, a ver, a ver! Tengo la carne Tengo eso también Bueno Necesito también esto ¡A ver! Ahí está el pedazo de carne Tengo que hacer esto rápido A ver Lo único que estoy buscando es el matillo Se me ha pedido A mí Rápido Ay, padlock Ah, esto es para afuera A ver, Granny Déjame en paz ¡Ay! ¡Ahí viene la Granny! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! Me está siguiendo Ese té A mí, a mí, a mí A mí Ay Necesito la llave maestra A mí, a mí A ver Momo va a aparecer aquí Aquí es en donde voy a hacer Que aparezca Momo Y le voy a regalar Le voy a regalar el osito Ay, no sé qué tal me voy a ir Pero sí tengo miedo, la verdad Amé No hay nada Otro pedazo de pintura ¿Qué más hay? La llave Ya me acordé Acá está la llave especial Necesito la llave especial Uy, ¿dónde está el matillo? Que no lo encuentro por ningún lado También necesito las pinzas A ver Ah, sí me imaginé Que sí va a caer esto A mí, a mí A mí, a mí ¿Danny ya se va a ir para allá? Aunque yo también Va a ser más rápido Si me vengo por aquí A mí Necesito hacer esto Así de inmediato Y ahorita voy a venir Por el peluchito Quítate, Granny Muévete, por favor Una vez que necesito pasar Quédate ahí, Granny Deja de molestarme Por favor ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene la Granny! ¡Venme! Bueno Yo tengo domesticada la arañita ¡Ay, ahí viene! Yo tengo domesticada la arañita Así que no me va a hacer nada Tranquila, arañita ¡Tanquila! ¡Ahí está dañada! Gasolina ¡Déjame en paz Arraya horrible! ¡Ah! Oye, viene la Granny ¡Granny! Tu araña no me deja en paz Mira La traigo aquí molestándome Dile, por favor Que se tranquilice ¡Ay, pusiste eso, Granny! No debiste de hacerlo Pero ¿en dónde está el matillo? ¡Ay, no lo encuentro! Bueno No importa A ver A ver A ver Tengo Tengo otro código aquí A ver Tengo el código ¡Vete de aquí, Granny! ¡Déjame en paz! ¡Vámonos a mí! Aquí está el código Ya solo me falta El matillo Pero ¿dónde está? ¿Dónde está Granny? ¿Dónde puede estar ese matillo? ¡Me está faltando! A ver ¡Ay, ya sí! ¿Qué lugares me faltan por explorar? ¿Me falta aquí? ¡Ya, ya! ¡Pero bueno! Ya no hay tiempo Necesito ir rapidísimo Por el losito Para ya hacer Lo que tengo que hacer A ver A ver, Granny Déjame en paz Tengo que hacer La invocación de Momo A ver Voy a agarrar el peluchito Y no me vas a molestar No No quiero jugar Deja de estar molestando, Granny A ver, Memen Necesito agarrar el osito Y ahora sí Ya me voy de inmediato Porque necesito hacer esto ¿Qué les digo? A ver A ver, Granny No, con permiso Este es mi oso Déjalo Solo en paz Amé Ahora sí ¡Momo! Ya te tengo el osito ¡Ay, tengo miedo! Te lo voy a arrojar Te regalo el osito, Momo A ver Aparece Momo ¿Vas a aparecer o no? A ver Vamos a ver Si aparece ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Si vieron al Momo ¡Ay! Tengo miedo A pesar de que le regalé el osito Me dio miedo Bueno Memen Espero que se hayan divertido muchísimo En este videito Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Adiós ¡Avame, Memen! Recuerden suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós!